Ya en esta estadística, ya dio a conocer la Secretaría de Salud, la dio a conocer hasta el sábado. Y mire, aparece ya Tlaltizapán en zona de riesgo, en zona de foco amarillo, en esta estadística semanal. Así es que a esta semana se ha registrado, como le decíamos hace rato, ya 423 nuevos casos de dengue. En total, como ya observamos, van cerca de 3.000, son 2.904 los acumulados. Y los municipios con más casos son, hasta este momento, Cuautla y Cuernavaca en foco rojo, seguidos de Ayala, Jojutla, que sigue en zona de riesgo, y Tlaltizapán. Las zonas de más alto riesgo al contagio de dengue en Tlaltizapán son Santa Rosa 30, Guatecalco, Temimilcingo, El Centro y Acamilpa. Cuidado, en estos lugares se han reportado casos de dengue. Tlaltizapán Gracias por ver el video.